Tantos de personas desesperadas, algunos llevan semanas bloqueados en la frontera entre Grecia y Macedonia. La multitud consigue echar la valla abajo. Los nervios incontrolables llevan a algunos a lanzar piedras contra los policías. Y se desata el pánico. Los agentes empiezan a disparar gas lacrimógeno. Y la multitud corre hacia atrás. Se oyen gritos de pánico, los de cientos de niños que también corren asustados. Esta es la realidad de Idomeni, la de cerca de 10.000 refugiados que viven en un desastre absoluto en este campamento preparado para albergar solo a 1.500 personas. Sin leche para llenar los biberones de sus hijos. Todo porque el gobierno de Macedonia dice estar desbordado y solo deja pasar a unos pocos refugiados al día. 300 el sábado, 100 el domingo y solo pasan sirios o iraquíes con documentación.